buenas a todos en este vídeo vamos a estar haciendo el unboxing de esta agujereadora que es bastante particular no es la agujereadora tradicional que es compacta y bueno esta es para meter normalmente en lugares así medio raros que no puedes meter por ahí la agujereadora tradicional así que usas esta y como siempre estoy en eeuu si necesitas herramientas o lo que sea me puedes avisar te las mando a cualquier parte del mundo de hl fedex o como quieras y si quieres ver más vídeos de herramientas vas a mi playlist y ahí tienes todos los vídeos de herramientas cómo usarlas y todo eso así que bueno cómo se usan las herramientas está esta para si vos tenés que meterlo en lugares que son medios raros que por ahí no tenés mucha posibilidad de meter por ahí una agujereadora tradicional esto este es el modelo para vos compré hp porque hp son de high power o high performance y lo que tiene de bueno es que no se te va a morir el motor si compras las comunes de ryobi o igual que cualquier otra marca puede ser mi walkie lo que sea son un desastre las usadas las esforzas un poco y empiezan a salir a salir humo por las escobillas que tiene y se te queman así que es un desastre si vas a comprar compra hp o si es mi walkie compras el modelo que es fuel todo lo que sea brushless que no que no tenga las escobillas y ahí no vas a tener problemas sino vas a estar sufriendo y sobre todo si estás fuera de eeuu hay muchas empresas que no tienen las garantías son un desastre o no hay garantía absoluta y se te va a quemar la herramienta así que mejor sobre todo en la gente de latinoamérica que no gana muchos dólares que digamos se te va a complicar y mejor gastar un poquito más y tener una herramienta buena que andar gastando un poquito y después estar comprando el producto dos tres veces porque uno no quiere gastar en lo que lo que es necesario así que bueno acá como puedes ver esto lo que lo más importante las herramientas que diga brushless bueno este es la serie más más compacta hay 18 volt hasta tres octavos que lo que el máximo que se abra el mandril este que como le dicen y después acá dice que tiene dos tiene torque de más que el que lo tradicional por dos y después lo más compacto y bueno el motor este brushless normalmente esto tienen tres años de garantía ahí como puedes observar y después a ver si hay alguna otra cosa que me llame la atención o que diga acá no por ahora eso es todo así que bueno vamos a poner la caja ahí de en un costado tenés el manual que a veces te dice cosas así interesantes otras que no tengo varias estas las otras son las otras herramientas por ejemplo acá tenés la agujereadora tradicional tengo casi todas las herramientas que ves acá está la única me faltaba un poco de propaganda pero bueno normalmente la mayoría de las hp funcionan bien y hay algunos por ejemplo usar los cerruchos eléctricos que probé recién de rayos son un desastre el modelo hp dice no duran mucho que digamos pero bueno normalmente uno tiene que ir probando te va fijando y para eso estoy yo para probar fijarte que lo que anda te recomiendo que lo que sirve lo que no sirve yo compro lo mejor de cada marca así que bueno acá tenés prácticamente todas las cosas que hacen radioventiladores por ahí cierras circulares el router este para poder cortar madera en sectores muy puntuales después pistola de pegamento esas cosas andan bárbaro eso nunca ha tenido problema esto para hacer plomería para transferir agua de un lado al otro esto para poner como es pegamento y tengo bastantes de estos y bueno como siempre si veo algo algo que no anda o si tenés alguna duda y querés comprar alguna herramienta me decís esta buena no te digo mi experiencia y ya está así que bueno acá un poquito el manual más propaganda y bueno acá si estás fuera de eeuu y querés entrar en hondipo vas a tener que usar un bpn si no nos dejan entrar y bueno y acá vos puedes fijarte todas las cosas que hay si te interesa me pasas el link me decís cómprame esto te lo compro y se acabó así que bueno acá tenemos la herramienta vamos a ver tiene el motor tiene el botoncito este de costado que con esto si apretas ahí va y giras para un lado y giras para el otro y en el medio lo trabajas así que esto si lo tiras en la caja de herramientas y no querés que se te gaste la batería porque me ha pasado varias veces por ahí la tiras y empezás a manejar y después por ahí alguna otra herramienta aprieta el gatillo acá y empieza a girar y vos sentís que gira tenés que detenerte para que no se gaste la batería y todo eso así que bueno ahora te voy a estar mostrando acá un poco más ahí la enchufé ahí apretamos y ahí gira para un lado y para el otro después vamos a estar haciendo esto tiene bastante fuerza ahí está con esto lo pones por un lado para el otro el lugar acá para agarrarlo es bastante pequeño igual tiene una fuerza es estoy tratando de detenerlo y y tiene bastante fuerza esto así que si empieza a andar y vos lo querés detener ahí está más difícil si lo sostenés muy fuerte de entrada cuando empieza a parpadear la luz es que bueno está ahí no no tiene fuerza para poder seguir girando pero si vos lo giras y ahí le das ahí va así que bueno para un lado para el otro lo que me hubiese gustado para que sea media media pulgada esto acá para poder entrar en las mechas estas son para mechas muy muy pequeñas y dentro de todo a ver hay un mira qué bueno esto tiene la tiene la caja de cambios acá como los autos ahí tenés velocidad 1 y velocidad 2 pone velocidad 1 tiene mucha más fuerza pero así va a ir más lento y si no velocidad 2 va más rápido y menos fuerza que por ahí para la mayoría de las cosas va a estar bien así que bueno bastante compactos y bueno hay algunas de las cositas algunas de las cositas que te vas te va a ayudar para poder hacer por ahí algunos trabajos en algunos lugares así medio complicados esto después otra cosa para darte cuenta obviamente si es brushless o no que esto yo lo había hecho en otros vídeos cuando apretas acá si es y si tiene las escobillas te vas a dar cuenta que hay chispitas adentro bueno eso significa son tiene escobillas y si es brushless o si no tiene las escobillas no hay chispas en ningún lado por más que aprietas acá esto lo puedes utilizar en lugares complicados no sé si con gas o lugares donde haya explosiones algo así pero bueno por lo menos a simple vista no hay chispas ni nada y esto te va a durar mucho más que lo común por ahora vamos a estar probándola vamos a ver cómo funciona cuando voy a los clientes y bueno y nos vemos ahora en la próxima clase hasta luego lo puedes ir a ver cómo lootics lo puedes usar lo podemos hacer lo puedes usar lo que más lo puedes usar lo puedes usar lo que más